¡Puerto Rico gana y gana! ¡Puerto Rico gana! Seguimos disfrutando del que es ya tu número uno. ¡Puerto Rico gana! ¡El mejor! Para ti la familia lo estaba esperando, ¡Puerto Rico gana! En este momento nos vamos con el ganador. Del más laikeado, uno de ellos tres, se va a llevar 200 dólares. Nuestros amigos votaron ya en telemundopr.com y tengo aquí quién es el ganador. Los tres están hermosos, preciosos, pero uno tuvo más puntuación y se lo llevó con un 58% de votación. Y el ganador de los 200 dólares, el perrito más laikeado lo es... ¡Coco! Mira, para que sepan, ¿Coco fue ahorita el de la gracia? ¿De la gracia? ¿Chastín, qué tú haces con eso? Esperando a verla, que no vaya a ocurrir otro accidente aquí, imagínate tú. Si acaso. Ahí está, los 200 dólares. ¡Muchos premios! ¡Felicidades, papá! Mira, y hay alguien que yo quiero felicitar, que para mí está en la lista de prioridades. Quiero felicitar a mi bebé que se acaba de graduar de 12. Venga, un besito a mi Alexandra. Venga acá, Alexandra. Es que es mi bebé, mi bebé de 17 años. Alexandra, mira qué linda. Da un besito a alguien. Te amo, mi amor. Y para que sepas, tú eres lo más importante de mi vida con Alexandra y los niños. ¿Está bien? Y Julián, el Marín. ¿Está bien? Te amo. Mucho. Estoy bien orgulloso de ti. Te amo, mi amor. Ella se graduó hoy. Tuve la graduación esta mañana allá en Humacao. Felicidades, mi amor. Y ahora estudiar. Ahora estudiar. Es importante. Tienes que estudiar lo que a ti te apasione. No hagas lo que yo quiera ni lo que quiere mamá. Tienen que estudiar o hacer en la vida lo que a ti te apasione. ¿Está bien, Alexandra? Eso es lo más importante para mí. Y que seas un gran ser humano. Eso es lo que yo quiero. ¿Está bien? Yo te bendiga. Te veo ahorita. Un besito. Vamos a comer ya mismo. Y ahora lo que todo Puerto Rico espera. El grandote por 5.000 dólares. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Rubén, mírate, Rubén. Mira, si usted quiere participar, envía la palabra a público al 187-235-6749, libre de costo. ¿Cuánto tú mides? Cuatro, seis, tres. ¿Seis, cuatro? ¿Seis, tres? ¿De dónde es, Rubén? De San Germán. De San Germán. Rubén, sabes que si sacas a finito, al grandote del cuadro, tú te llevas hoy para tu casa 5.000 dólares. ¿Estás listo? Sí. ¿Tienes algo en mente para hacer con los 5.000 dólares? Yo me voy para Disney también. ¿Vas para Disney? ¿Para Disney? ¿Con quién vas para allá? Con mi hermana y mi madre. Ok. Rubén, ¿estás listo? Mírate para donde es finito. Finito, fuerte abrazo para finito el grandote. Vas a tener, Rubén, 10 segundos para sacar a finito. Recuerda que lo tienes que sacar del cuadro. Si sacas un solo pie, no pasa nada. Tienes que sacar a los dos pies. Y te lleva a los 5.000 dólares para tu casa. Rubén, ¿dónde están los 5.000 dólares? ¿Están por ahí los 5.000 dólares? Siéntelo, Rubén, siéntelo. Siéntelo, Rubén. Agárralo ahí. ¿Estás listo? Rubén, vas a tener 10 segundos para sacar a finito. Rubén está bien grande. Está grande. Rubén mide 6-3. Sacando el finito. 10 segundos en 3, 2, 1. Llévate a finito. Llévate a finito. Y, y, y. Llévate a finito. 4, 2, 1. Tiempo. Rubén, lo hiciste muy bien. La gente de Mayagüez Institute, usted por ahí con nosotros. Puerto Rico con la mano arriba. Mayagüez Institute. Institute, ¿dónde van la policía? Los chicos de la policía. De San Germán. Todo el mundo con la mano arriba, mano arriba. Que viva Puerto Rico. Este programa es para toda la familia. Es para ti. Para que la pases bien. Alegría. Y el aplauso para Raymond Arrieta, el nuestro. Todo el mundo con la mano, todo el mundo con la mano. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana, muchos. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión pa'l pueblo. Gana, Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Gana dinero! ¡Puerto Rico sí gana! Chicos ¿lo pasaron bien? ¡Sí! Bien estará aquí con la rodera para tirar los votos a ustedes ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!